Por la cima y la montaña donde veo salir el sol, cantan gallos mañaneros y aves de todo color, y por eso me ono al canto para decirle al Señor que soy feliz de habitar esta tierra que Él me dio. El 6 de diciembre de 1989, 92 agricultores recibieron de Lida o Inder el título de propiedad de lo que los convierte hoy como dueños de sus parcelas. Lo interesante fue que estas familias prefirieron el diálogo en lugar de la violencia y la invasión de las tierras. Conformaron una asociación de productores agrícolas y los demás se resumen en que el asentamiento campesino está por cumplir 34 años. Iniciamos este asentamiento en reuniones, reuniones con la gente de Lida en ese entonces y logramos que el doctor Salazar, un sarsereño, nos vendiera esta propiedad, negociara la propiedad con el Lida en ese entonces para que fuera repartido a mucha gente. A través de una asociación de productores fue que se empezó todo el proceso en la comunidad. Esta asociación de productores apoyó con lo que fue el proceso de la escuela, con lo que fue la construcción del salón comunal en ese entonces que años después, ahí nomás pasó a ser parte de la escuela, la primera escuela que se construyó aquí en la comunidad. En Santa Elena de Pital se produce de todo, son tierras benditas, generosas y muy fértiles. Cosechan lo suficiente para alimentar a los más de 2.000 habitantes, como son los frijoles, la piña, yuca, maíz y plátanos. Y le decía yo a muchos compañeros y vecinos que llegaban y me decían, Juan, no me regalas tal cosa, no me regalas la otra. Entonces, sí, claro, con mucho gusto, pero le daba la semilla, tome, vaya siempre para que el día de mañana no, no es que no me venga a pedir, sino que tenemos que sembrar. El río Tres Amigos le da frescura y vida al asentamiento campesino en su principal centro de diversión familiar. Como pueblo en desarrollo hay de todo, pero sí resalta el don de gente, el deseo de ayudar, de buscar, mejorar el bienestar para toda la comunidad. Pero es un pueblo de progreso, de futuro, de futuro, porque uno invita a la gente y la gente responde. Y no vienen a ver, vienen a trabajar. Usted un día está trabajando, está aquí, está trabajando, está trabajando. Y sobra a veces, un día estábamos recogiendo basura y chapeando esa plaza y allá habíamos como 15 o 10, no sé, chapeando. Entonces eso es bonito, eso es bonito, es así. Y un pueblo progresa. Una dirigente comunal de verdad que ha trabajado en el desarrollo de la comunidad de Santa Elena, sin embargo, doña Lidia Zúñiga asegura que lo mejor es trabajar de nuestro señor catequista, directora del coro, la vamos a conocer en rincones de mi tierra. Nos vamos, doña Lidia. La enseñanza que me dieron mis papás, mi mamá, es que todos ellas servían también en la comunidad y el deseo de servirle a Dios, porque ese es un llamado que Dios siempre me ha hecho, de servir. He trabajado de catequista desde que tenía 27 años, empecé. No he trabajado todo el tiempo de catequista, pero sí he estado en grupos de evangelización y he servido con un grupo de jóvenes también un tiempo. Tuve un grupo de jóvenes aquí en la comunidad y en lo que Dios me ponga ahí voy. Al año de haberse conformado el asentamiento campesino, el Ministerio de Educación Pública le otorgó el código de la escuela que lleva como nombre Ida Tres Amigos. En realidad la comunidad es el punto de lanza de nosotros, verdad, porque es la materia prima de nosotros. Los niños aquí es muy importante porque nos ayuda a crecer. ¿Qué es lo que sucede con la comunidad? Que se apuntan a todas las necesidades de la escuela. Además de producir la tierra, los habitantes de Santa Elena de Pital se preocupan por proteger el ambiente. Disponen de una reserva forestal de 80 hectáreas donde pretenden desarrollar un proyecto ecoturístico. como una forma de atraer fondos a la comunidad y fortalecer los emprendimientos de algunos parcereros.